¡Muchas gracias a ustedes! ¡Vamos a regresar a la música de los verdaderos federales de Uruguay Amara! Para todos ustedes con mucho camino, ¿saben? Que aquí pueden ver las canciones que intentan apoyar a la nueva televisión Vamos a ir desatremando, vamos a ir desatremando a todos ustedes ¡Gracias! Hoy te regalo de... ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Ahorita lo voy a formar! ¡Ahora! 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 ¡Que se la suena y le damos suerte! ¡Uy, hermanos, se los peinó al alma! ¡Vamos a ser los días de esta noche! ¡Vamos a ser! ¡Vamos a ser! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!